¿Cómo te sientes tú con este aislamiento social que hemos sufrido todos? Y justamente los deportistas y en especial los que tenían en mente prepararse para Tokio 2020. Bueno, yo creo que es difícil para todos, no solo para nosotros los deportistas, pero para todo el mundo estar tanto tiempo encerrado. Pero yo he tratado de verlo por el lado positivo, si bien es cierto nunca he estado tanto tiempo fuera de las canchas y de hecho eso me va a afectar. He sacado provecho, entrenando físicamente, ahora estoy yo creo que en mi mejor momento de estado físico y estoy seguro que cuando realice las canchas, que quiero sea pronto, esto me va a ayudar bastante para mejorar mi rendimiento. Nunca he tenido tanto tiempo para prepararme físicamente porque como siempre estaba compitiendo, viajando, por más que nunca he dejado de entrenar el físico, no podía entrenar al ritmo que entreno ahora porque, por ejemplo, en época de competencia tengo que bajar el ritmo, tengo que entrenar también la parte técnica. Así que, o sea, dentro de lo que ha pasado es algo positivo para mí este aislamiento y nada, solamente espero que se pueda volver a las canchas pronto porque sí necesito entrenar la parte técnica también. Y justamente hablas de tus entrenamientos, ¿qué ha sido positivo para ti esto de mejorar físicamente? ¿Cómo es que tú te preparas? Entreno de lunes a domingo todos los días, algunos días, doble turno. Las primeras semanas empecé a entrenar hasta tres veces al día. He bajado un poco la carga porque ya no he conseguido entrenar tanto. Mi idea era bajar el costaje grasa y subir la masa natural y ya se fue bien. Y ahora básicamente entreno con Sistema Habana, entrenamiento profesional, todos los días, a los días se entrena dos veces y a los días se entrena en la mañana con Sistema Habana y a las tardes se entrena un poco de pesa. Y algunos días, 3, 4, 4 semanas, hago movimientos con el arma de 15 a 20 minutos para no perder la sensación y la memoria muscular con el arma. Para mí es como, o sea, cada entrenamiento es como una competencia, ¿no? O sea, compito contra mí mismo y exijo cada vez más. Gracias. 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 Gracias.